Hola, bienvenidos a Un Nuevo Tech. Hoy os vamos a enseñar un ordenador que seguro que no os va a caber ni en un bolsillo ni en un bolso. Se encuentra aquí dentro, en el interior de la Torre Girona, en pleno barrio de Pedralbes de Barcelona. Es el superordenador Mare Nostrum. Estamos ya dentro de la capilla de la Torre de Girona, donde se encuentra el supercomputador Mare Nostrum. Y estamos con el director del centro, que es Mateo Valero, y que nos va a explicar un poquito en qué consiste esta máquina. Mateo, estamos ante la tercera versión del Mare Nostrum. ¿Cuáles son los componentes esenciales y cómo os he contado el ordenador? Como tú dices, es la tercera versión del Mare Nostrum y, como cualquier supercomputador, tiene tres componentes básicos. Unas placas donde hay procesadores y memorias, luego veremos en concreto la del Mare Nostrum. Esas placas luego se conectan a través de fibra óptica con un hardware que lo que hace más bien es de central telefónica para permitir que los procesadores de las diferentes placas se puedan comunicar. Y luego hay un tercer componente, que son los discos, las entradas-salidas. Tengamos en cuenta que si tenemos mil procesadores, digamos, lo que queremos con esa red de interconexión es que los mil procesadores se conviertan en uno que sea mil veces más rápido. Eso es lo que intentamos con un supercomputador. La placa básica, el ladrillo básico del supercomputador, es este que tenemos aquí. Es esta placa. Vemos aquí, no se ven los chips porque están dentro. Cada chip de estos tiene ocho procesadores, ocho cores. Esta es la parte como genera mucho calor para quitar el calor. Hay memoria 32 GB y hay un disco para grabar información y el hardware, como decíamos, para que se pueda comunicar todas ellas. En el año 2004 sorprendimos a mucha gente cuando instalamos una máquina que tenía, digamos, 40 Teraflops, que fue la número cuatro del mundo, primera de Europa durante año y medio. En el 2006, en el mismo sitio, pusimos una máquina que era el doble de capacidad, 100 Teraflops, el doble de memoria, y ahora estamos poniendo una que es mil. Es decir, que hemos multiplicado por 25 en ocho años la velocidad de aquel primer computador. El Maranostrum 3 tendrá 3.000 placas de estas. 3.000 placas por 16 son 48.000 procesadores. Quiere decir, como he dicho anteriormente, que lo que intenta el software es que esos 48.000 procesadores se comporten como uno que es 48.000 veces más rápido. Si un año tiene 8.000 horas, quiere decir que puede hacer una hora lo que un procesador tardaría seis años. En cálculo, pero no olvidemos, claro, que un componente básico de un supercomputador es la memoria. 32 GB en cada placa por 3.000 placas son 100 TB. Luego, los datos sobre los que vamos a ejecutar aplicaciones pueden ser enormes. Eso nunca lo tendríamos en un computador personal, porque un computador personal sería algo menos que una placa de estas. Ejecuta programas que han hecho los expertos en diferentes áreas de la ciencia y de la ingeniería para simular, para obtener resultados que de otra forma serían imposibles. Al final, cada persona tiene un corazón diferente. Existe electrónica para hacer un modelo de ese corazón que podemos introducir en un supercomputador y a partir de ahí simular, por ejemplo, operaciones antes de hacerlo, dinámica de fluidos, o ver el efecto que tiene un fármaco. Es una máquina que si tuviera que dar España un servicio equivalente de manera distribuida, seguramente costaría, por decirte algo, cuatro o cinco veces más. 360 personas son puestos de trabajo que se han creado alrededor de la infraestructura. Es decir, no solamente el Mare Nostrum sirve para dar servicio, sino para hacer investigación y conectar con las empresas. Lo que hemos de decir son varias cosas. A nivel tecnológico, estas máquinas, los supercomputadores, las máquinas más rápidas del mundo, su velocidad durante los últimos 30 años, cada 10 años se ha multiplicado por mil. Es decir, en 30 años hemos multiplicado por mil millones su velocidad, es enorme. Los cambios de la tecnología, como he dicho, son terribles. Uno de los proyectos estrella del Barcelona Supercomputing Center es hacer supercomputadores con el hardware de los móviles. Si nos fijamos, quizás no somos conscientes de que llevamos en nuestros bolsillos, en nuestros laptops, máquinas, que hace 15 años hubieran sido las más rápidas del mundo. ¿Hasta dónde va a continuar eso? Pues va a continuar a la misma velocidad que esto, pero para uso individual. Es decir, que tendremos una gama desde teléfonos móviles a supercomputadores, todos ellos compatibles a nivel de software, y todos ellos puedan estar orientados, en definitiva, a lo que queremos, que es ayudar a hacer mejor ciencia, ayudar a que la ingeniería sea mejor. Pero lo importante para cada país, para el grupo de investigadores, es tener la máquina que es suficiente para hacer la investigación que ese país necesita. Y desde los jardines de la Torre Girona, donde se encuentra esta espectacular reproducción de una cabeza olmeca de México, nos despedimos hasta el próximo TEC. ¡Gracias!